Hola Emily, bueno, se me ocurrió conseguir, en primer lugar, conseguir esta caja y se me ocurrió llenarla de estas cositas. Aquí voy a pintar esta caja como si fuera un tesoro de un pirata, algo así, y lo voy a enterrar en un jardín de la casa. Y el sábado que vienes, te voy a hacer escarbar con un mapa para que lo puedas encontrar. Ahora me voy a poner a pintar y después te enseño. Ahora suena eso, señor. ¡Gracias! 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 Te voy a ir de donde? ¡Gracias! ¿Cancas? ¡Gracias! ¡Gracias! Después vamos a hacer un mapa Para que emiliemos los datos La primera mano El primer tesoro Tesoro pirata Va a ser encontrada por emilie Ahora vamos a ver No, no, no No, no, no No, no, no Corta, corta Ya, corta Emilie ven Emilie ven Emilie ven Ya Le han celebrado en Jesús María y hoy le están celebrando acá en Sara Y acá están sus primas Hola ¿Y le van a cantar ya? No, se me hagan unas fotos Más juntitas ahí Ya Pon más juntos ahí Pérense más señor Felipe Ya Emilie que se pegue A ver Más Ya veré miren Y whisky Dima Mira pues A ver otro Otro Mamá Mira la cámara pues Ya ¿Tú estás filmando? Ah no Sí Sí, estás filmando No, en rojo grabo Ah ya Computadora no más ¿La computadora no más? ¿La computadora no más? ¿La computadora no más? Ah Oye, entonces Hoy día que descubra Pues el tesoro del abuelo pirata Ya Hoy día entonces Vamos y lo sacamos Porque está encerrado No, no le vamos a dar No, no le vamos a dar Sí, porque Cuando me sacamos No, no le vamos a dar ¿Qué? 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 Me quemé ¿Qué? ¿Qué? El no me gusta Mamá ¿Para qué? Emili lo encuentre Natalia sabe cantar No Sí, pero Natalia sabe cantar Sí Sí Canta gano 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 La puríquera 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 Este es lo que me dejó tu tatrabuelo, un mapa para que busques un tesoro que está en el jardín dice y me ha dejado este gorro para que te lo pongas y lo busques ahorita Vamos a buscarlo, ¿sabe lo que dice? Dice que bajando las escaleras tienes que seguir esos pasos ¿Sabes cuáles son los pasos? Baja la escalera, de esta escalera y tienes que seguir los pasos y encontrar eso ¿Y cómo te voy a encontrar? Ese tesoro que está ahí Este tesoro, es un tesoro ¿Y qué será algo? Vamos, vamos, baja la escalera rápido para buscarlo Mira, este es el tesoro, aquí no hay de sol Aquí no hay de sol Ahí está el tesoro, tu tesoro, tu tesoro Ya, hay plata Ya, somos ricas, a ver Vamos, bajando las escaleras Ahí, ahí que dice, ahí que dice Esto Es que bajar esa escalera Tiro Ya Hábanme la puerta, pues Un ratito